hola qué tal amigas soy luna aquí les voy a compartir un mini álbum que estoy haciendo para él para participar en el concurso del canal de creaciones y si cada semana o cada pocos días y si está publicando el vídeo en donde viene la página que debemos trabajar y las características que debe de llevar nuestra página aquí les voy a mostrar lo que llevo de mi álbum el subtítulo es un poco más de mí la primera página es dedicada a que me inspira aquí utilicé mis sellos favoritos de café que para los que ya me conocen amo el café y este que es mi nuevo sello favorito de una camarita la siguiente página se titula mi hogar aquí agregamos una descripción escrita de nuestro hogar y uno de los requisitos era que llevara un marco polaroid en el que puse esta imagen que me gusta mucho la siguiente página está dedicada a mi ciudad que es en cancún y pues me encanta mi ciudad porque amo la playa la siguiente página es dedicada a mi mejor amiga que agregue solamente esta fotito estoy utilizando un troquel de panquecitos que tiene poco que compré que me encantó me super encantó la siguiente página se titula que es el scrap para mí aquí en el tag puse todo lo que representa para mí el scrap el requisito de la página era llevar una máquina de escribir que utilicé en este sticker la siguiente página es el lugar que me gustaría conocer que está dedicada a japón que es un país al que espero viajar próximamente próximamente y uno de los requisitos era que llevar algo metálico aquí tenía yo este marquito para decoración esta página se titula mis miedos y el requisito era que fuera de forma diferente a las páginas anteriores aquí es una especie de banderín y en este bolsillo puse dos tags en el que están anotados mis miedos en la parte de atrás esta es una página que tuvimos libre el único requisito fue que utilizáramos un acetato como base para la página aquí utilice lentejuelas para poner adentro del acetato me gusta mucho mucho como se ve esta técnica de hacer bolsillitos con de las famosas shaked card no la había yo utilizado me gusta mucho como queda y la voy a utilizar para futuros proyectos y eso es todo lo que llevo de mi álbum de mi vida en scrap próximamente en cuanto se termine el concurso estaré subiendo ya el vídeo de mi álbum completo espero les haya gustado y vean alguna idea que pueda ayudar a inspirarlas para realizar sus álbumes gracias por visitar el canal de scrap moon hasta la próxima